Bueno, vamos con la segunda parte del ejercicio, del día 5. Ya habéis visto como con la petición GET, manda el email, etc. Aquí está el email que lo voy a archivar, la bandeja de entrada. Y bueno, pues ya veis la respuesta. Simplemente yo he cambiado las reglas porque obviamente el nodo email espera en el objeto TO, el destinatario, en topic, el asunto y en el payload del contenido. Simplemente lo que he modificado, que me viene en payload del destinatario, payload del asunto y payload del contenido, lo he pasado a estas, a estas otras propiedades del objeto JSON, ¿vale? Entonces nos falta la parte del email. Obviamente este nodo lo lee los emails que llegan, está configurado, simplemente lee, en este caso es cada 30 segundos, configurado. Y luego en este caso lo que le he hecho, digo, es si recibe, si en el asunto ms.topic, que es donde llega, contiene Twitter, lo va a mandar por Twitter, ¿vale? En este caso lo que hago es una función que lo que hace es, lo que voy a mandar a topic es la suma de ms del topic dos puntos payload, ¿vale? Y lo manda a Twitter. Así que lo que vamos a hacer es inyectar lo mismo, pero en este caso lo voy a hacerlo por get, lo voy a hacer por post, que es otro método. Así que bueno, pues simplemente ya veis que es post. Simplemente cambio esto. Aquí cambio y le digo que lo voy a mandar por post. No cambia absolutamente nada, ¿vale? Es decir, cambia el método en el que lo mando, pero no manda nada en la configuración. Exactamente igual. Y además voy a hacer un pequeño cambio para que en topic prueba con get, en este caso con post, ¿vale? Para mandar a Twitter. Twitter. Mando contenido a no de red y lo reenvío a Twitter, ¿vale? Pues simplemente es un correo electrónico. Hago un deploy. Así que hago un inyect. Ya lo ha mandado. Ha mandado el correo electrónico. Ya veis aquí. El correo electrónico lo ha recibido. Y ahora falta por Twitter. Para ello hay que esperar a que le cueste estos 30 cada 30 segundos. Pues dependiendo, pues todavía no lo ha mandado. Ya veis. Pero en la barra de debug, en cuanto lo lea, me mandará los mensajes. Tanto el email recibido como lo que mando a Twitter. Bueno, esperamos. Ahí está. Ahí está. Perfectamente lo ha recibido. Y ya lo ha mandado. Lo debería haber mandado a Twitter. Refresco mi cuenta de Twitter. Ya acaba de tuitear por mí. Todavía no. Igual. Creo que no ponía, porque en la función Twitter en minúscula. Y a lo mejor yo he puesto aquí Twitter en mayúscula. Y por eso no ha funcionado. Vamos a ver. ¿Ves? Efectivamente. Done. A un deploy. Y ahora ya. De hecho, ya veis que en la respuesta. He vuelto a mandar el correo electrónico de nuevo. Otra vez. En un momento que lo lea. Ahora vamos a ver. Y ya veis que solo había, pero no había salido en este payload. ¿Por qué? Porque en este switch, en esta función if, realmente lo que estaba pasando era, dice, no, no contiene Twitter. Contiene la T mayúscula. ¿Vale? Bueno, esperamos un poquito a que lea el email. Y vemos a ver. Y una vez me ha llegado el mensaje, aquí, ahí ya está. ¿Vale? Ahí ya ha llegado. ¿Veis? Este es el tweet que he mandado. Prueba con post para mandar a Twitter. Dos puntos. Mantó contenido a Node.red y lo reenvió a Twitter. Y ahora sí, que si refresco mi timeline de Twitter, ahí lo tenéis. Prueba con post, hace 15 segundos para mandar Twitter y mando contenido a Node.red y lo reenvió a Twitter. Bueno, pues ya veis como con Node.red podemos integrar diferentes servicios como email, Twitter y unos HTTP endpoints. Y además, puedo hacer condiciones con if y FTT, pues tan sencillo como con no sé. Muy bien, hasta luego.